Se vienen dos partidos muy seguidos con Santiago Wanders, ¿crees que van a ser muy diferentes? Son obviamente partidos distintos, primero Wanders se juega quizás el descenso y luego va a ser una final. ¿Sientes que el equipo rival lo va a encarar de la misma forma o ustedes también? Yo creo que van a ser dos partidos muy parecidos, muy intensos porque ya sabemos que ellos están jugando el descenso, entonces van a salir con todo a atacarnos y la final de la Copa Chile es una final. Así que para ellos tanto el día sábado como el día 11 va a ser una final, así que los dos partidos van a ser muy intensos.